Buenas tardes, mi nombre es Marco Gutiérrez, bienvenidos a este canal de información alternativa, informa TV, le quiero dar las gracias a José, quiero dar las gracias a Ariel y le quiero dar la bienvenida a todas las personas que están viendo nuestro programa por primera vez. Como les dije, mi nombre es Marcos, yo soy el creador de la frase Taco Trucks on Every Corner, camiones de tacos en cada esquina. Y la idea de hacer este canal de información es llevar a ustedes noticias sin el filtro de los medios. Estamos en una guerra informática en donde los medios de comunicación han tomado la delantera. Nos llevan noticias falsas, no reportan la información objetivamente. Hay demasiados intereses especiales que se anteponen a lo que es la ética profesional de estos periodistas. Comenzando con Jorge Ramos de Univision, Telemundo, no tanto, pero también nos trae información que tiene como objetivo fomentar sus intereses especiales. La idea es de formar un grupo de personas no profesionales que sean del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y llevar información hasta donde estén todos ustedes que nos escuchen. Estamos hablando de personas simplemente comunes, madres, padres de familia, mecánicos, comerciantes, personas, personas regulares comunes que traemos información a ustedes. Mi experiencia vivida, yo nací y crecí en México y emigré a los Estados Unidos a la edad de 17 años con mis padres para encontrar a mis padres que ya habían estado viviendo en Estados Unidos por tres, cuatro, cuatro temporadas. fui a la escuela aquí, me gradué de high school, después fui al colegio para aprender música, terminé no practicando música, pero entré en el comercio de la industria hipotecaria donde llegué a ser millonario y en el desplomo de las casas, desplomo de las hipotecas en el 2008, se evaporó mi fortuna y perdí todo, menos las esperanzas. Y aquí estoy de regreso para ayudar a la administración del señor Trump a que lleve el mensaje a los hispanos que se ha perdido, porque de una manera u otra se le ha estigmatizado al señor Donald Trump con un conjunto de actitudes negativas en donde se le culpa por muchas de las cosas que están sucediendo actualmente, que ya estaban sucediendo antes. Comenzando con lo de las deportaciones, lo de las órdenes ejecutivas en contra de los terroristas radicales musulmanes y siguiendo con un montón de otras cosas que la administración actual quiere ejecutar. Nuevamente, mi nombre es Marco Gutiérrez y no soy un orador profesional, soy simplemente un miembro de la sociedad que busca ser útil y feliz. Y por eso me he tomado, le agradezco a Ariel nuevamente a José y me he tomado la responsabilidad y la obligación de decirme historia para que otras personas que están allá afuera y que se encuentran en una situación donde de alguna manera son personas conservativas, con necesidades conservativas como la mayoría de los hispanos somos, que somos comerciantes y no han hecho público su apoyo a los principios conservativos, no necesariamente a Trump, porque Trump quizás sea una figura controversial, pero estamos hablando aquí de ser conservativos, que muchos ya sean independientes o republicanos, pero tratar de cultivar, tratar de defender la cultura que se nos ha heredado, nuestros antepasados, que se está perdiendo, que se estaba perdiendo bajo la administración de Obama, que directamente ataca el núcleo familiar, ataca los principios naturales, los principios divinos que se nos fueron heredados, las virtudes que tiene nuestra comunidad hispana. tenemos reservas culturales y morales que debemos de compartir con nuestros hermanos americanos, porque actualmente se le ha visto a la comunidad hispana como que no tenemos nada que ofrecer. Entonces, la idea de este canal de información es que compartamos nuestros principios culturales con los americanos en una manera saludable, no imponiendo nuestras costumbres, no imponiendo nuestras voluntades ante los americanos, pero sí compartiéndolas y buscando ser unos ciudadanos que contribuyen a esta sociedad, que comparten su fortaleza, su esperanza, su experiencia, para el bienestar común. Espero verles más adelante. Tendremos temas de los cuales vamos a estar hablando, pero el motivo de este primer segmento mío es el presentarme ante ustedes y decirles que estoy a sus órdenes. Por favor, comenten, déjenme saber de qué es lo que les gustaría que yo hablara. Mi experiencia como simpatizante, como una persona que votó por Donald Trump y ayudó a que Donald Trump ganara con la esperanza de que nosotros, los hispanos puedan presentar ante esta nación y ante el mundo, que somos parte de esta nación y que tenemos mucho que contribuir y que el estigma de que se le ha puesto a Donald Trump podemos atacarlo y también el estigma que se le ha puesto a nuestras comunidades. Ese conjunto de actitudes negativas que tratan de calificar a los hispanos como bandidos, como personas de mal, tenemos que contrarrestar. Pero la mejor manera de contrarrestar eso es con hechos y con buena actitud. Y siempre tratando de ser una persona de provecho, una persona útil, una persona que tiene algo que dar en vez de que esté tratando de pedir. Entonces, demos, como dijo la Madre Teresa, demos hasta que duela. Y si lo que tenemos que dar es paciencia, tolerancia, confianza, amor, empecemos por ahí. Nuevamente, Marco Gutiérrez, a sus órdenes y nos vemos muy pronto. Gracias. Quiero dar las gracias a Ariel. Y le quiero dar la bienvenida a todas las personas que están viendo nuestro programa por primera vez. Como les dije, mi nombre es Marcos. Yo soy el creador de la frase, Taco Trucks on Every Corner. Camiones de tacos en cada esquina. La crítica profesional de estos periodistas. Comenzando con Jorge Ramos de Univision, Telemundo, no tanto, pero también nos trae información que tiene como objetivo. Y la idea de hacer este canal de información es llevar a ustedes noticias sin el filtro de los medios. Estamos en una guerra informática en donde los medios de comunicación han tomado la delantera. Nos llevan noticias falsas. No reportan la información objetivamente. Hay demasiados intereses especiales que se anteponen a lo que es la... Buenas tardes. Mi nombre es Marco Gutiérrez. Bienvenidos a este canal de información alternativa. Informa TV. Le quiero dar las gracias a José.